Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Roxana Falasco, soy la creadora de videocursosonline.com y en este vídeo vamos a ver lo que yo considero el top 5 de los mejores sitios web para descargar música gratis. Si estás buscando archivos de música para poder utilizar en tus videocursos, en tus vídeos para YouTube o en cualquier otra creación multimedia, en este vídeo vas a encontrar el top 5 de las mejores páginas web y sitios para descargar música libres de derechos de autor. En las siguientes páginas web no solo vas a encontrar música, sino que también vas a encontrar, por ejemplo, efectos que puedes utilizar si vas a crear un videojuego, por ejemplo, o un videocurso o vídeos para YouTube como música de fondo para tus vídeos o como entradilla para un vídeo promocional. Muy importante, no te olvides suscribirte al canal ya que las próximas semanas iré publicando nuevos contenidos que creo que pueden serte muy útiles. Y ahora sí, vamos a ver el top 5 de los mejores sitios web para descargar música libres de derechos de autor. Aclaración importante, aunque estos bancos de sonidos facilitan la descarga de música gratuita, puede que según el tipo de licencia establecido por el autor de la creación, tengas que indicar los datos pertenecientes al autor de la música. Así que es recomendable que veas el tipo de licencia que protege la obra antes de utilizarla. www.freemusicarchive.org Biblioteca interactiva de alta calidad y bajo licencia Creative Commons, que ofrece un catálogo de más de 100.000 canciones. Para descargarnos una canción, por ejemplo, seleccionamos un género, pulsamos en Play y podemos ir escuchando diferentes canciones hasta encontrar una que nos guste. Una vez sepamos cuál es la que queremos descargar, pulsamos en el icono que figura aquí a la derecha. Para conocer el tipo de licencia de esta canción en particular, clica sobre el nombre de la canción y aquí a la derecha esté indicado el tipo de licencia. Recuerda que dependiendo del tipo de licencia podrás utilizarla bajo ciertas condiciones. freesound.org Es mi página preferida. Aquí encontrarás más de 230.000 archivos musicales bajo licencia Creative Commons. Desde canciones hasta efectos de sonidos para utilizarla en tus vídeos. Escoge la canción que quieras utilizar. Una vez que hayas accedido a la ficha de la canción o sonido, verás más información como el tipo de licencia bajo la cual está registrada la obra. Como peculiaridad destacar que hace falta estar registrado para poder descargarte el archivo de sonido, pero créeme que vale la pena. soundbiber.com Soundbiber nos ofrece miles de clips de sonidos gratuitos para descargar en formato MP3 o WAV, libres de royalties. Se actualiza cada semana con nuevos archivos de sonido, así que no te olvides de volver para obtener los mejores recursos de sonidos libres de derechos de autor. Las descargas son totalmente gratis, simplemente accede a uno de los archivos y pulsa en el icono correspondiente al formato que deseas descargar. soundscrate.com En soundscrate encontraremos miles de canciones originales que podremos utilizar gratuitamente y que no requieren atribución. Encontraremos desde música hasta efectos de sonidos perfectamente organizados en categorías. Para descargarnos un archivo, accedemos a la categoría en cuestión. Una vez escogida la canción o sonido, pulsamos en el botón de aquí abajo a la derecha para descargarnos el archivo en formato MP3 o WAV. Audionautix.com Aunque tal vez a primera vista su interfaz pueda echarnos un poco para atrás, Audionautix es un sitio ideal para encontrar miles de canciones ordenadas por géneros que pueden sernos muy útiles para nuestros videocursos y videos para YouTube. Simplemente selecciona un género y aparecerán listadas varias canciones disponibles para descargar bajo licencia Creative Commons. Una vez te hayas decidido por una canción, simplemente pulsa en el enlace Download MP3. Y eso ha sido todo hasta el momento. Si este video te ha sido útil, por favor compártelo y dale a me gusta. Y también, por supuesto, no te olvides suscribirte al canal, ya que las próximas semanas iré publicando nuevos contenidos que creo que pueden serte muy útiles si vas a crear nuevos videocursos, videos para YouTube o cualquier otro tipo de contenido multimedia. Creo que eso es todo entonces, no te olvides, si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjamelo en los comentarios de este mismo video e intentar ayudarte a la mayor brevedad posible. Nos vemos hasta el siguiente video. Chau chau.